¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos por Canal 2 y a través de las redes sociales. Este es el momento cultural musical del programa. Estamos entrevistando a todos los músicos de la localidad San Bernardo y despacito van apareciendo, ¿no? Hoy tengo el gusto de presentar a un amigo, un amigo que en muchas oportunidades tuvo el gusto de presentarlo en algún festival. Él anduvo interpretando música litoraleña, él anduvo interpretando música tropical. Toca de todo, un excelente músico. Me estoy refiriendo a Rodrigo Gómez. Hoy tengo el gusto de presentarlo aquí en la región por dentro de esta manera. ¡Gracias! 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 Y aquí estamos con el máster del acordeón de la localidad San Bernardo. Hola, Rodri, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar te agradezco que hiciste un lugar en tu trabajo para venir a tocar a esta hora aquí el acordeón, ¿no es cierto? Hablamos y bueno, hoy se dio. Pedro Lucio, buenas tardes a vos, a toda tu teleaudiencia. La verdad que nunca hay que dejar de lado cuando se tiene atribuciones, dones y cosas así. Y habría que hacer un tiempito, yo y todos nosotros. Y la verdad que te felicito por lo que venís haciendo, este trabajo de entrevistar a todos los músicos. Tenemos valores músicos talentosos, excelentes personas más allá de todos dentro del rubro de la música. Y eso nos enorgullece mucho a nosotros los músicos como San Bernardino y creería que a toda la comunidad. Así que la verdad que es un lujo poder compartir esta nota con vos. Bueno, hay muchos que tienen la oportunidad de tener un instrumento, ejecutar el instrumento, cantar con el instrumento. Y hay otros que no se dan, ¿no es cierto? Porque no saben tocar o no lo tienen los instrumentos y lo hacen tipo karaoke también. Que lo hacen muy bien. Encontramos muchos valores de músicos detrás de un karaoke. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Sí, depende mucho siempre de los recursos, de las capacidades y fundamentalmente de las ganas que le ponga cada uno. Yo creo que cualquiera puede cantar, cualquiera puede tocar en distintos niveles un instrumento, dedicarse a la música. Porque es como un deporte, es un arte más. O sea, te vas a dedicar y no vas a estar a la altura de alguien, pero vas a ser vos. Vas a demostrar tu capacidad, tu potencial, a tu manera. Es algo que lo puede hacer todo el mundo, cualquiera, calculo yo. Hay gente que no tiene manos y ejecuta instrumentos, ¿entendés? Y sí, como decías vos, las capacidades son distintas. A mí me hubiera gustado cantar siempre. No canto, no puedo, no hay forma. Capaz que tendría que instruirme con algún instructor. Sí, bueno, por supuesto. Yo intenté muchas veces. Estoy todo el día en contacto con el micrófono, quise cantar y no lo pude hacer. Bueno, ves, o sea, significa algo. Hay gente que para estar detrás del micrófono, así sea una nota simple, cuesta horrores. Bueno, la verdad que no, o sea, te lo digo que estuve un montón de veces de este lado del micrófono. Es lo mío, no me imagino lo tuyo, pero no es nada de otro mundo. O sea, es nada, ¿me entendés? Sí, sí, a veces te inhibe, pero eso, a veces cuando te aleja por un tiempo, te cuesta llegar. Pero eso se da, ¿no es cierto?, con las prácticas. Bueno, hablamos un poquito de tu historia, porque a todos los músicos le pregunto, a los cuantos años te iniciaste, cuántos años lo tenía cuando subiste a un escenario, todas esas cosas, ¿no? En casa siempre hubo músicos. Mi papá es muy aficionado a la música. Si bien no toca ni un instrumento, él siempre tuvo la idea, la intención, y siempre se lo digo que está a tiempo, y es cuestión de que él nomás se ponga las pilas, dicho sea de paso el momento. Siempre hubo músicos, como te decía, en casa, por decirte, Osvaldo Duarte, en acordeón, Luisito Fleita, los chicos de Leguizamón, después con los años fui creciendo. No me quiero olvidar, no puedo dejar pasar, don Eugenio Monzón, que fue un acordeonista de la zona de Mesón de Fierro, que tenía un dúo con Raúl Benítez de La India Muerta, y como este chico, el popular Chamaco Villalba, que ellos eran semejantes. Ellos fueron mucha influencia para que yo me inicie, digamos. Y los inicié de oído, de oído. Yo mis primeros pasos los di en la escuela primaria, porque tenía una preparación básica, que la hice en dos oportunidades, con Víctor Robledo, en una oportunidad en el Salón Azul, cuando él estaba a cargo de la banda municipal, después tomé clases particulares, y él me preparó la base. Por cuestiones de la edad, qué sé yo, allá a 7, 8 años, no era lo mío, no coordinaba con Víctor, o sea, pudo haber sido un montón de cosas, ¿no? Y dejé, y con el conocimiento básico que tenía, me fui dando, dando, dando y manifestando. Después cuando empecé a ver cómo los muchachos agarraban la guitarra, yo, cuando había guitarra en casa, yo le daba, ¿viste? Así, y después acordeón lo mismo, en realidad. ¿Y ahí te interesa? No, no, te digo la verdad, no. ¿Tienes que saber? Constante, no, constante. Tenés que ser constante, como en todo, ¿entendés? Vos no tenés un logro de un día para el otro, no, se te va dando. La mayoría de las cosas se van dando, y siempre con mucha constancia. Está bien, no es una fuente de trabajo para decir si llegué a donde llegué, pero es algo que me gusta, y creo que a todo el mundo le gusta, a todos lados donde voy siempre fui bien recibido, ¿entendés? Y bueno, sí, como... ¿Te dio satisfacciones, digamos, personales? Sí, 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 muchísimo. Carrió, amigo, el arte de combinar música con amistad, con gente. Te digo, tengo paraderos conocidos por todos lados, excelentes relaciones con personas extraordinarias de todos lados, de todo el país, por así decirte, ¿me entendés? No me quiero olvidar que una persona que me preparó y fue la primera que me sacó al escenario fue Rubén Landriel. Era maestro de música en séptimo grado, año 2000, en la escuela 755. Me acompañó Fermi, un 11 de noviembre del año 2000, Día de la Tradición. Ese fue mi primer escenario. Y ahí empezamos, una cosa, otra, ta, ta, dale, dale, dale. Después con los años, bueno, hemos formado distintos géneros, hemos armado Grupo Nueva Revolución. Como te decía Gustavo, le hice amor la nota que le hiciste el otro día. Aprovecho y mando un saludo para ellos también, somos colegas hasta el día de hoy. La mejor onda con los chicos, un lujo. Mantienen vigente el Grupo de los Reales, así que los felicito. Es un esfuerzo terrible, como él te decía, no es fácil. Y bueno, con eso también hemos armado la Nueva Revolución. Después una cosa, otra, nos desarmamos. Hace un tiempo atrás tuvimos una muy buena tendencia con los chicos de La Fugitiva, a los cuales también mando un saludo. Qué calidad de persona que tienen todo. Y nuestro manager, no puedo dejar pasar por alto, Jorge Cepillo Díaz. Qué grande. Así que bueno, acá estoy, estamos en materia dispuesta. Hoy en día esta pandemia, la verdad que a los músicos los puso contra las cuerdas y prácticamente le dio un knockout, te digo, esta situación. Son los últimos que van a volver a laburar cuando esto se levante. ¿Me entendés? Es dificilísimo. La gente que trabaja, que vive de eventos, de servicio de catering, es complicadísimo. Es complicadísimo, así que toda la fuerza del mundo que tiene que salir adelante. Bueno, contándonos un poco su historia musical, Rodrigo, yo le invito a que interprete un temita. Y luego pasamos ya a otra parte de esta entrevista que estamos revisando a Rodrigo. Bueno, ¿qué va a interpretar ahora, Rodri? Mira, dentro de todos los rubros, dentro de todo, o sea, lo que es acordeón, a mí me encanta. Primeramente fue el chamamé, ¿no es cierto?, que es lo que más me gustó. Corre por mis venas el chamamé, me puede, digamos. Y hace un tiempo atrás, que pude tener una relación de amistad con Rulo Grabo Viejo y los cuatro hace, me fue pasando material, he visto videos, hemos compartido escenarios con él y con todos sus músicos, que son excelentes personas también, como te decía, hay más allá de músicos. Les mando un saludo de la ciudad de Apóstoles, en Misiones. Y tuve como una entradita más, ¿entendés?, más fuerte. Y bueno, por ejemplo, te voy a tocar un vals, mirá. Vale. Y bueno, por ejemplo, te voy a tocar un vals. Y bueno, por ejemplo, te voy a tocar un vals. Y bueno, por ejemplo, te voy a tocar un vals. Y bueno, por ejemplo, te voy a tocar un vals. Y bueno, por ejemplo, te voy a tocar un vals. Es un clásico, un vals que se escucha siempre y se va a escuchar en todas las generaciones porque te incentiva, ¿no es cierto?, a veces cuando están en una fiesta, a bailar, ¿no es cierto?, a pegar unas vueltas. Es un nombre muy fuerte y se llama Desde el alma. Sí, es una pieza, es un clásico, es buenísimo, tiene una combinación de notas espectaculares. Bueno, Rodri, vos sabés de que muchas veces he dicho de los músicos, más allá de que sean un encuentro de diversión, todo esto, también es sacrificado ir a tocar en algún lugar, ¿no? Uh, sí, ni hablar, ni hablar. Lo último que nos tocó atravesar con los chicos de la banda, yo teniendo mi trabajo, cada uno en su trabajo, en sus responsabilidades, muy difícil. Muchachos, a las 12 tenemos que estar sonando, a las 12 de la noche tenemos que estar sonando, yo salgo a las 10, fíjense, nos ponemos a tiro, nos pasamos a buscar, estamos listos, está. Ni hablar cuando, uh, me olvidé la factura. Uh, vos sabés que el saco le presté a fulano. Uh, ni hablar, volver, traer, dos vehículos, montón de cuestiones. Capaz que llegaban justo con el presupuesto, el gasto que tuvieron. Es muy difícil, muchas veces nos tuvimos que mover en dos vehículos por cuestiones de logística, de transporte, la cantidad de personas. Salís, te vas, tocás, te desvelás, volvés al otro día, laburás, te volvés a desvelar viernes y sábado. No, terrible, muy difícil, muy difícil. Y eso que no se usan los equipos como para llevar los equipos, ya ahora la mayoría estaban implementando una nueva modalidad de tener todos los equipos e ir a tocar con su instrumento, nada más. Eso les facilitaba un poco a ustedes. Vos sabés que con los chicos de la Fugitiva tuvimos la posibilidad de comprar un equipo completo, completo, grave, medio, un rack de potencias, crossover, consola, todo el cablerido, un lujo. Siempre fue la intención de tener nuestro propio equipo para salir y laburar mejor. Es algo que llevamos adentro, digamos, la música, ¿me entendés? Y yo creo que siempre, siempre la voy a tener, siempre, no sé, me va a faltar una parte de mí el día que no pueda ejecutar un instrumento. Calculo que me puede faltar una pierna, pero no una mano, no un oído para, ¿me entendés? La mamá de Enrique Nagorni, doña Fraña, la abuela Fraña, siempre me dijo, nunca dejes la música, lo que le gustaba a ella. ¿Me entendés? Porque así, o sea, como que te descargas, te expresas, imagínate, mira. ¿Me entendés? Porque así, o sea, como que te descargas, te expresas, imagínate, mira. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Qué sí? Sí, sí, sí. No te transporta, no te saca, no te corta, ¿eh? Sí, por supuesto, siempre, siempre. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cómo te desenchufás de todo? Con esto, un chamamé, ¿eh? Se me hace que no le debo a nadie, como quien dice, ¿eh? Bueno, si vos tenés que destacar a alguien muy especial de toda tu carrera como músico. A todos los admiro, a todos los músicos. Por más superior o no que sea, ¿me entendés? A todos les saco algo, a todos les traigo algo. Porque siempre hay que aprender a mirar, aprender a escuchar, aprender a... Te sirve, no solo para la música, ¿eh? Para desenvolverte en la vida. Yo siempre miro, ah, mira fulano, mira. Tal cosa, tal otra, siempre. De todos los músicos siempre destaco algo. Si hay alguien que me gusta el talento que tiene, su forma de ser, de compartir, de todo, que es un poco arisco también, vamos a ser sinceros, el tío Carlos, Carlito Núñez, Adrián Núñez. Músicos. Músicos. Músicos, ¿eh? ¿Eh? Germán. No llegué a compartir escenario ni música con Germán. Muy buenos músicos. Pero, ¿qué calidad de músico? ¿Qué calidad de persona? Che, Adrián, vos sabés que tengo un problema acá. Traeme. Tengo un problema en el bajo. Traeme, no hay problema. Carlos, ¿qué sé? O me voy a la librería y estás tocando el pianito ahí siempre. ¿Lo tuviste? Estuve en el programa. Sí. Es una calidad extraordinaria. Hugo Córdoba. Todos los músicos acá en San Bernardo con Hugo. Hasta filmamos un video hasta hace poco y no lo trabajamos, no lo terminamos de editar. Hicimos, preparamos un tema, vos sabés, un lujo. Un lujo. Y bueno, quedó por el camino. Ya lo vamos a poner en marcha, Huguito. ¿Entendés? Pero todos, todos, qué sé yo. A todos les saco algo. A todos les saco algo, Pepo. ¿Me entendés? No, no, no. No creerse, digamos. No, no, no. No tengo. No. Para mí, qué sé yo, en el ruro chamamé, Mario del Tránsito Cocomarola es el, por decirte, el padre, el taita, el chamamé, lo que sea. Hace poquito fue el día del chamamé estos días. Justo se conmemora por el día del fallecimiento de él. Y fue el autor de, qué sé yo, de kilómetro 11, de recién y muchísimos temas más. Generó un estilo. ¿Me entendés? Generó un todo. Y eso, eso tuvo mucha tendencia en mí. Admiro mucho el tránsito Cocomarola. Sí, después a todos les saco algo. A todos les saco algo. De todo un poco para que se vaya enterando qué es lo que piensa cada músico. En este caso, el Rodri, ¿no? Rodri, dejá un mensaje para los músicos de San Bernardo. Que no dejen, que no abandonen. Nunca. Cuando un padre, una madre, un abuelo sienta la necesidad de regalarle un instrumento a un chico, a un niño, a un adolescente, que lo haga. Es el mejor regalo que le puedo hacer, antes de cualquier otra tendencia. No están más los deportes, otro tipo de arte. Pero si me preguntás, un instrumento es el mejor regalo, cualquiera sea. Excelente. Amigos de la localidad de San Bernardo, y estamos saliendo por las redes sociales, también llega a otros lugares insólitos, donde no sabemos, nos puede estar mirando, ¿no? Te agradezco mucho, Rodri. Quiero que vos te despidas con un temita. No sé si un chamamé, un vals, o una cumbia, no, no. Eso lo dejo para vos. Fue un placer. Fue un placer. La verdad que un lujo. Y que, te repito, que no bajen los brazos la gente que se dedica a esto, porque esto va a pasar. Y vamos a volver a las pistas. Sí hay que cuidarse, tomar las medidas, los recaudos. Cuídense, que cuando esto pase nos tenemos que encontrar todos en la pista de vuelta. Se veamos. Y que, te repito, que no bajen los brazos la gente que se dedica a esto, porque esto va a pasar. Amigos y amigas de la localidad de San Bernardo y de las redes sociales, nos estamos yendo. Dentro de 7 días volvemos, ya con otro músico de la localidad de San Bernardo. Y acuérdese que empezamos a entrevistar a los conductores de radio. Todas hicieron historia. Así que, invitamos a todos que cuando lo necesitemos, estemos juntos para hablar de estas cosas tan lindas que tienen que ver con la radio y también con la música. Gracias a todos. Gracias a Vico, que estuvo ahí en las cámaras. Quien tiene el gusto de estar junto a ustedes, Pepo Aranda, los invito para la próxima semana. Muchas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana.